es algo aberrante que tenemos que denunciar. Para colmo, hoy hemos conocido la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Una decisión que ataca directamente a la separación de poderes y a la independencia de este órgano. Aunque ya oímos decir a Pedro Sánchez en campaña electoral en una entrevista eso de que él mandaba sobre la Fiscalía General del Estado, que disparate, al menos podía guardar cierto pudor, cierto escrúpulo a la hora de politizar el Estado de Derecho. Me parece un hecho de la máxima gravedad, que además sigue la línea de ese pacto anunciado del PSOE con los separatistas para confrontar con el Poder Judicial. Y lo quiero decir muy claramente. El Partido Popular no va a aceptar la pretensión de la izquierda de desjudicializar la política, sino que vamos a luchar sin descanso por despolitizar la justicia. Eso es lo que vamos a hacer. Y por eso os anuncio que vamos a recurrir a este nombramiento porque nuestra opinión vulnera el estatuto orgánico en el que consagra la independencia de su máximo responsable en los artículos 7 y 59. Y todo ello sin hablar de...